¡Bravo! 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 ¡Hola, doctora Más Fuerza de la Televisión en Vivo! ¡Bravo! ¡Bravo! Doctora, su última participación de este año, doctora. Ay, imagínate. Y el fin del mundo. Si a mí me va a agarrar, ya se imaginan cómo. Que a usted la venga. En orgasmo, en orgasmo. Bien divertida la doctora. Que ya viene en neglillé guapísima la doctora. Sí, mami. Todo listo, todo listo. Salto de cama. Muy bien, doctora. Y a mí nunca me peló. Si se acaba el mundo, nunca me aflojó a mí. Toda vida. Quedan minutos, horas, todavía. Bueno... Esto es para ti. Esto es para ti, miralo. Miralo, miralo. A ver, Paula, tu pregunta, por favor. Mi pregunta dice, Abby, es normal que... Abby dice, es normal que cuando estoy ovulando sea más impulsiva y hasta irracional a la hora del sexo. En otros días estoy cool. Bueno, ¿sabes qué? Sí se ha visto una propensión estadísticamente en el Instituto Kinsey. Sí, investigó que las mujeres durante la ovulación son más dadas a ser menos cuidadosas. Más impulsivas, por ejemplo, menos exigentes con las parejas, como que pueden ser más dadas a one night stands. Además, a tener prácticas de algo riesgo, a no protegerse, a ser menos higiénicas, a consumir más alcohol y más drogas. Ahora, si esto ocurre, bueno, ya hay conocimiento de causa, ya hay aprendizaje y lo que toca es que sabiéndolo hay que cuidarse, ¿no? Tomar más precauciones y sabiendo que esos días vas a estar como, no sé, como loba en celo, pues bueno, mejor te cuidas. Exacto, pero sí sube la libido. Sí, claro. Como loba en celo. Obviamente porque, o sea, instintivamente estás buscando el apareamiento, ¿no? Estás buscando procrear instintivamente, pero hay que tener cuidado, pues porque no puedes tomar tú cualquiera. No vaya así. Y justamente es como paradójico que entre más vulnerable estás, más arriesgado y descuidado eres contigo mismo, ¿no? Pero sí, está estadísticamente comprobado, mujeres ovulando, cuídense el trigo. O sea, eso suena como a placa para coche, cuidado. Se consume más la pilo de la vida después. O sea, la pilo de la vida después se consume mucho más. Bueno, obviamente, pero dices, ¿cómo es paradójico que cuando no están ovulando están más tranquilas, más conscientes, ovulando son un peligro con drogas, con hombres, con alcohol, con todo? Son, suena ser. Son, usted ya lo tiene controlado, doctora. O sea, se estaban hablando como de 30, 40% más casos. Yo voy a sacar unas cositas para el coche que diga, cuidado, mujer ovulando. Exacto, exacto. Fíjate, es paradójico, porque además, si vas a procrear, pues cuidas a la pareja, te cuidas tú, etcétera, y es como paradójico. ¿Saben de qué manera se puede controlar ese asunto? Con un calzón mata pasión. La doña Nini, doña Nini, usted hizo una encuesta al respecto, ¿verdad? Exactamente, ¿cuál es la prenda que usted considera como mata pasión? A ver, estoy sorprendida. Vamos a verlo, por favor. Corre video. Corre video. ¿No lo tienen ahorita? Bueno, entonces. ¿Cuál tienen? Pues no hay... Ah, que... Ya sé. Que sigamos con las preguntas, ¿verdad? Que cacoqueco se le llevó para verlo en su casa. Pero los calzones de la gran y esos... Los calzones de la gran y con eso a lo mejor se baja el asunto. A ver, otra pregunta. Bueno, dice River, me gustaría que hablaran sobre el cruising, si están a favor o en contra. ¿Cuál es su perspectiva sobre el tema? Saludos a todos y éxito para el 2013. Sí, gracias. Ah, bueno. Muchas gracias. El cruising es una práctica sobre todo de hombres gays y hombres bisexuales y consiste en intercambiar señales a veces más útiles, a veces más evidentes para tener sexo. Y sobre todo en lugares públicos, que esto es lo que le da como emoción al momento que también está el riesgo ahí, ¿no? Es decir, zonas de ligue, ¿no? Sí, zonas de ligue y se da en gimnasios, en vestidores, en universidades, en bibliotecas y también en carreteras. Hay, bueno, es conocido por ejemplo en Nueva York, ¿no? Ciertos tramos de cierta calle o cierta carretera o en cierto bar donde en los baños hasta hay como un código, ¿no? Ahora. De que cuando oyen las pisadas, todo se aleja. Sabe, sabe, fíjense, además la gente, sobre todo quienes no tienen pareja o quienes han decidido abrir su relación, que están metidos en el cruising, como se dice, tienen que tener cuidado por las enfermedades. Ah, pues es que en eso no piensa la gente. El riesgo de ser descubierto, además también, si llega la policía a una patrulla o algo. No, no, no. Y la higiene, la salud. Pero además, por ejemplo, ahora hay una aplicación en los celulares que se llama Grindr, que platicamos que en las olimpiadas, en la bioolímpica, había tal ligue que se cayó, se cayó. ¿Y en qué consiste? En que se dan de alta y entonces es un localizador de gays. Y entonces sabes que a dos metros hay alguien porque te aparece en un celular y normalmente van, y órale, papas, papas, papas. Y con señales mucho más directas con la tecnología, ¿no? Porque no es nada más la caricia, el guiño de ojo, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Pero muy riesgoso. Qué bonito, qué avanzada está la tecnología. No, pues la tecnología. A ver, Jan, una pregunta, por favor. Dice, mi novia tiene siete meses de embarazo y está preocupada porque tuvimos relaciones cuando ella tenía cuatro meses de embarazo y yo estaba en éxtasis y bajo la influencia del alcohol. Una fresada de los muchachos. O sea, puede afectar en algo, es peligroso tener relaciones ahorita ya que está esperando un niño y una niña. A ver, no entendí. O sea, embarazo gemelar, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero porque primero se la metieron y luego se la volvieron a meter. Pues yo creo, haz de cuenta como que ella, la chica está embarazada y él andaba en éxtasis, o sea, bien entachadote y bien tomado y le dejó los mecánicos en éxtasis. Y está preocupado. Y ya, y ya, y ya. Y a la niña, bueno, pues te lo tenía que decir para que lo entendiera. Ah, y ahora sí entendí. Claro. Qué bueno. Más allá, porque si ella no fue la que consumió las sustancias, me parece que más que un tema de riesgo en cuanto a salud de los niños es también de responsabilidad y de procuración, ¿no? Porque hay dos vidas ahí. Entonces, esto ya ocurrió hace tres meses, me parece que no va a haber consecuencias porque ella no fue la que lo consumió, pero tener más cuidado porque imagínate si no estás en tus cinco sentidos y meterte alcohol y meterte éxtasis, lo que puede ocurrir, ¿no? Ahora bien, las relaciones hacia el último trimestre del embarazo son riesgosas, sobre todo si hay amenaza de parto prematuro, hemorragia, infección urinaria, infección genital, etcétera, y más en embarazo gemelar hay que cuidarlo. Hacia el octavo mes, el último mes, es como que ya bajarle que no haya penetración, hay otras maneras. Ok, ok, aquí dice Gibran Vallejo Sabido, ¿qué tal amigos de Nocturnino? Soy Ana Eyaculador, solo puedo venirme masturbándome con la mano, jamás me he venido dentro de una mujer. Fisiológicamente estoy bien, ¿a quién puedo recurrir? Es que está bien, esto tiene que ver muchísimo con causas de estrés, de psicología, de compromiso con la pareja. O sea, es un abanico muy grande, que tiene que ver desde complejo de edipo, incapacidad de compromiso, miedo de embarazar, o sea, está todo este factor ahí. Y la presión de terminar. Entonces, yo creo que es más un tema psicológico que lo tiene que agotar en una terapia. Igual también revisarse de otra manera, pero es que en la gran mayoría de los casos es psicológico. Hoy dice Ramón Cisneros. Porque se puede mostrar perfectamente. Ramón Cisneros, Horacio, dile a mi mamá que tú no eres el de la película de Matando Cabos. Saludos desde Sun City, California. No, no soy ya. Mi primo tan imprudente, qué barbaridad. Oye, a ver.